Ourense cumple una semana con sus 14 comarcas veterinarias registrando casos de enfermedad hemorrágica epizótica, una enfermedad que afecta especialmente a las vacas y que se traduce en fiebre, inflamación de sus vías respiratorias y problemas motores o de equilibrio. La provincia supone casi la mitad de las 30 comarcas veterinarias afectadas en Galicia y según los últimos cálculos de medio rural hay ya 1.015 explotaciones con al menos un caso. El número de animales enfermos se sitúa en 2.344. La evolución de la enfermedad se sigue con especial preocupación en cinco concellos aurensanos, Monte de Ramo y Castro Caldelas, de la comarca veterinaria de Terra de Caldelas, Chandrecha de Queix y San Juan de Río, ubicadas en Terras de Tribes y Aveiga, en la comarca veterinaria de Viana. Estos cinco municipios tienen en común sus censos vacunos que superan al de habitantes en proporciones que van desde 1,19 vacas por vecino en Aveiga hasta 4,87 en Monte de Ramo. En esta última localidad, precisamente en la primera quincena de agosto, en algunas explotaciones llegaron a tener hasta 50 animales infectados. Los ganaderos muestran su preocupación porque los animales que no han muerto están inmunodeprimidos. Conforme el volumen de contagios deja de crecer y tiende a normalizarse, la preocupación de los ganaderos está pasando a ser cómo va a ser la recuperación.